Y miren, ayer se enojó el expresidente Caderón conmigo, yo qué culpa tengo, si no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos. García Luna fue su secretario de Seguridad Pública y todos los que están siendo señalados ahora, Palomino, Pequeño, hasta los premiaba. Que porque saludé yo a la mamá de Guzmán Loera, pues la volvería a saludar en un pente a la señora, ahora ya no de mano porque no puedo. Pero ¿cómo no voy a saludar a una anciana que se liberó al hijo de Guzmán Loera? Pues sí, yo tomé la decisión, porque no dice que perdían la vida cientos de personas, eso lo asumo. Pero que él nos diga todo lo que sabe sobre García Luna, porque fue su secretario de Seguridad Pública. Mucha gente no lo sabe, porque también estas cosas no se difunden mucho. Los medios convencionales que están enojados con los cambios y siguen defendiendo al antiguo régimen de corrupción, guardan silencio, cómplice. Pero los dirigentes políticos sí tenemos que repetir y repetir, porque es una labor de concientización, es una labor educativa, pedagógica. Pues resulta que al señor García Luna, jefe de la Seguridad durante el gobierno de Calderón, se le acusan a Estados Unidos de estar recibiendo mordidas, o de haber recibido mordidas, para darle protección al cartel de Guzmán Loera. También, en ese entonces, se permitió que en secreto se introdujeran armas de Estados Unidos a México. Nada más se les decía, ¿qué quieren, que yo me quede callado? Y les recomendaría que se serenen, que esperen a ver en qué va a terminar el juicio de García Luna, en qué va a terminar el juicio de Lozoya. Y el que nada debe, nada teme, si Calderón no tuvo nada que ver. Si García Luna actuaba por su cuenta, si en seis años no se dio preenterado de lo que hacía García Luna, pues ¿qué se va a preocupar? Debe estar tranquilo, pero cuando me eche la culpa a mí, ahora sí que como diría el clásico, ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué?